va y miren que ya fuimos al molino y aquí mi mami ya le echó aceite azúcar ya le echó más y miren que iba dando lavadas las manos no dejan creer que no vale vamos a ver este esta crema ahí la compre en mi entera y si me gusta porque es una crema que no se hace amarilla y ahí está bien y y y estábamos pegando el comandivo cuantas tortillas tienen? va a decir que voy a tener una cuchara ¿no le ha preguntado? ¿no? ¿no le ha preguntado? ¿no? yo no... una, dos manos una, dos manos una, dos manos una, dos manos hey, miren que habíamos... ahora lo viéramos en el sector pero es que todo esto habían salido va que es, fíjense que nunca me hacían en el lugar llegué con el... como no me escuchaba el disco cuando nosotras pasamos para el molino estaba la Christie con la otra compañerita sentada nomás le digo, ya te vamos a pasar traéndole ay, que lindo con media vez muy lejos desde el Perol aquí lo voy a hacer con media vez y aquí ah, Cristina en este video quiero mandarle un saludo mandarle un saludo a la amiga Ana Reyes que dijo que quería un saludo tuyo en un próximo video a favor hasta ahorita me acordé ay, no no mi papi me dijo alguien que esta, aquí esta por ladito sí, ella esta como este poniendo ahí como la llama? Ana Reyes Saluditos para Ana Reyes Que visitóme la donita Ahí está el saludo de las doñas Cristin dice A mí me gusta que venía Cristin Qué bonita esa princesa Vaya gente, ya escucharon Miren mami, miren Miren qué bonito es Con lo hecho el pelo Vaquera es viral La Cristin de una muñeca Que es como una persona En el mega verde En el mega verde En el mega verde ¿Cuál es? La que te trajo Mi hermana Bueno, la hija de La tía Miriam Te trajo Pero es que esa muñeca Es como que sea una muñeca Real Por el pelo Ale, no te acuerdas Que yo tenía una Una dores probadora Y creo que me la quemó Alguien por aquí Ah, esa muñeca Me sí me daba miedo Yo en mi cama No había estado por mí Allá hacen unas tortitas En el mega verde En el mega verde En el mega verde Yo creo que para tortitas Eran o las tibas No Sin echarle nada Sin echarle nada Pero así quedan ricas Son igual que los tibas Miren Sí Pero la rigua Llevan todo Pero lo único que eso Como es un comalba Tiene una barbie O tiene otra barbie Para de tamales Si podemos viajar Y nos venís a tomar una foto Pero no nos vayas a dar La comida O la ñaqué Ya le echamos crema Tres bolsas 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 Hay quienes que no le echan Hay quienes que le echan Tres bolsas Usted ni una vez Los ha hecho así No, yo a veces Como dicen ¿Ustedes le ponen azúcar? Hay veces que dicen Que de tantos Que uno les quiere echar Que dicen que a veces Que eran raros También Yo siempre Cuando los he mandado Para ellos Lo así Con azúcar Miren que A mí lo que no me gusta Comerlos con crema Yo lo que hago De que mejor Les mando El queso Y la crema Para que allá Ellos Coman así A su gusto Pero Me lo Me lo recomiendo No les digo Que ya le estaban Pidiendo Mami Es que yo siempre Cuando los he mandado Para allá Trato la manera De hacer Los marritos Ha puesto Más taspello No pues Si porque Imagínate que Si uno va a mandar Algo Pues que sea Algo También Bueno Bueno pues Más taspello Mira que hay quienes Que no Bueno a mí Esto sí Sí me gusta Hacer tamales La vez pasada Que hicimos El montón Entre las dos Rapidito Pero ya después Como había cosas O sea Por hacer una cosa Dejamos hacer otra Y a mí Fíjense Que no es por nada Pero a mí Me dan Los miedos Esa la adora Que tenía La crisis Ella la dejaba En la cama Y tenía Unas grandes Pepas A muñecas Y cuando me dio Una lumbrada Le miraba Los grandes Y se le sale Se le sale En los El aire Sí Que es como Un flota de bolsa Como así Y el día Que la Alexia Me había perdido Mi risoto No le conté A mí Me había perdido La risoto Me había perdido ¿Y Luis? Están metiendo Los maños Ya viene En el carro Va y Que bien Cuidadoso Él Mira Nosotros nos acostamos A dormir Aquel día Y había Trabal La peluquera Pues ya alguien Venía a quitarse El pelo En el carro Por ahí Nosotros estamos Haciendo los tamales Tenemos al Baby city Baby city Baby city No ya casi Estaban Las alitas ¿Cómo me miro Yo con Apata Estos apata Los peos De viejita Pícara Júper Y viera Ahí mire Venden Unas pechuguitas Como cuando Te decía El pollo El que andaba Buscando El que andaba El que andaba El que andaba El que andaba No ahí Estaban Ya no 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 Lo ha vendido Rojo Ahí Estaban El que andaba ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Vaya a subir. ¿Quieres dejarte bañar? ¿Y qué hiciste el uniforme? No la dejaste tirar. ¿Te puedes dejarlo como bañando? No, yo no me voy a bañar. Yo ya no he bañado. No sé. A la Cristina no le gustan las cremas. Sí, ella me gusta, pero no quiere. ¿Vos dejaste la Cristina para ir de la escuela? Viene lleno. Por lo menos antes de entrar a la escuela. ¿Qué pasa? Pasa comprando ahí las pupusas y ver las lupitas. A mí me gusta comprarle pupusas a las lupitas. Las hace buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miren que ahorita si vamos a cualquier casa nos dan tamales de lote. No creas. Es bueno que algunos como no hacen. Hay quienes hacen y no les regalan nada aún. Ni café. Yo si tenía ganas de comerme un tamal un día de estos. ¿Nadie me lo dio? Nadie me lo regaló. Nadie me lo regaló. Nadie. ¿Bien? ¿Usted había comida? La vecina me regaló aquel día. Gracias a la vecina ya comí. La vecina. La vecina. Es que ella me quiere a mí. La vecina está aquí. No, ella es bien así conmigo. Fíjate. La vecina. Y yo por eso. Como si ella es conmigo, yo también así se conmigo. Hoy tenemos días de no... O sea, en las comidas que hemos hecho. Porque como ella va a grabar. No sé por eso. No ves que del cultivo que hice. No sé. Me había olvidado. Hasta ayer le mandé una bolsa. Que... Sí, mira. Pero como ayer vino la familia de él. Ahí viene la... La silla con la que la Cristi va a la tienda. Son bonitas. Ya te vas a hacer para aquí. Porque cuando uno va a la playa. Me parece que voy a dejar un like a este video. Y bendiciones a todos.